Bueno, gracias, gracias por el halago. Y bueno, estamos con Facundo Maciel y con Marco Ufandi, ¿sí? Que trabajan y crearon y se desempeñan el Checkpoint, ¿sí? ¿Qué es Checkpoint? A ver, contarle a la gente. Mientras suena de fondo un taladro la gente de mantenimiento que se nos mete por todos los micrófonos, dale. ¿Qué es Checkpoint? Buena pregunta. Y ahora que estamos empezando con Marco justamente a hacer la búsqueda de sponsors, por decirlo de una forma, nos hicimos la misma pregunta. ¿Qué es Checkpoint? Bien. Es muchas cosas. La idea es que sea un medio de videojuegos y nuestro producto principal, nuestro centro, es un podcast. Así que es esa conjunción de todo. Es un podcast que aparte se está haciendo un medio de videojuegos integral con streamings, con noticias, con reviews y demás. Pero no es un podcast que tiene solamente audio, porque también transmiten por imagen, le meten mucho video, le meten mucho diseño, ¿o no? Claro, en vivo salimos por Twitch, que es justamente un medio de video. Y después también lo pasamos a otros medios que es Spotify, por ejemplo. Así lo puedes escuchar por audio, pero el vivo se hace siempre en video. Sí, y me gusta mucho cómo en el vivo ponen el tipo el joystick. Nada, me copa. Me gusta mucho el operador ahí que va ponchando y va cambiando. Me gusta mucho ese diseño. Bien. Renovado. ¿Por qué se les ocurrió hacer esto? Mirá, la historia en realidad empieza con una creación que no estaba ninguno de nosotros dos presente. Sí. Nuestros amigos estaban trabajando en una empresa, todos en la misma empresa. Tenían charlas en la cocina cuando comían. Y dijeron, qué bueno que estaría transformar esto en un programa. Sí. Y así se juntaron con lo que tenían. Justo uno en el grupo trabaja con música, entonces tenían poco conocimiento. Y así empezó. Empezó, se grababa una vez por semana, una vez por mes, una vez por semana de vuelta. Y de repente empezó a caer público y el proyecto empezó a crecer. Y bueno, entramos nosotros y acá estamos. Tiene mucho público. Porque yo el otro día ahí pinché un podcast y apenas empieza la gente ya les comenta. Por suerte tenemos mucha gente. Sí, y parte de eso justamente tener mucha audiencia. Porque parte de una conversación entre amigos es algo más casual. Por ahí otros programas como Malditos Nerds son una cosa más oficial, más estructurada. Nosotros somos amigos que hablan de videojuegos. Metemos mucha opinión, metemos muchas arasas, sí, por decir. No, pero saben mucho de los videojuegos. Porque yo estuve mirando y saben mucho. A ver, ¿cuál es la especialidad de cada uno en los videojuegos? Y yo soy más joven, así que estaría más en lo que es hoy en día. Cuando me empezás a hablar de juegos más viejos, no tengo mucha expertise en lo que sería eso. En eso estarían más los otros chicos. Diego, los Diegos, o Beto. Tienen muy en claro lo que son los clásicos. Sí. Imagínate que dentro del programa tenemos un rango de edad de 19. Yo tengo 26. El resto tiene 35, 40, 38, 38. Todos colores. O sea, tenemos de todo. Bien. Entonces, como dice Marco, tenemos gente que juega juegos más antiguos. ¿A cuál jugás vos? Yo juego un poco de todo. Sí. Pero ¿cuál es tu juego pila? Mi juego pila debe ser un juego de estos japoneses, tipo Final Fantasy. Sí, bien. Ese tipo de juegos recientibles. ¿Vos, Marco? Yo estoy más con los hitos. Los de 10 son mis favoritos. Los que a todo el mundo le gusta. Por ejemplo, el Red Dead Redemption 2. Sí. Favorito. El Red Dead Redemption 1, por casualidad, también es mi favorito. Bien. Más lo que le gusta a todo el mundo es lo que me gusta a mí normalmente. Y cuando haces un programa de videojuegos, ¿no? Porque, a ver, es una audiencia y un nicho muy específico que participa mucho, que interactúa, que le gusta, ¿no? ¿Cómo pensás el programa día a día? ¿En base a tus gustos o también pensás en lo que le gusta a la gente? Es una mezcla de todo. De hecho, todas las semanas producimos, obviamente, y días que tenemos un montón de contenido de lo último que salió que no se puede dejar de hablar. Sí. Hay veces en que uno dice, che, quiero llevar esto que estuve jugando yo, que lo encontré por casualidad. Y de vez en cuando la gente tira opiniones o comentarios de que le gustaría escuchar y lo armamos. Tenemos variedad absoluta. Sí, nuestra audiencia es una generadora de contenido muy grande. Porque tenemos... La realidad es que la mitad del contenido parte de ellos. Todo lo que quieren lo hacemos. Ahora, no nos extendemos mucho, por ejemplo, a algo que está muy de moda, es eSport ahora. No sería nuestra audiencia. No vamos a cambiar el contenido por lo que la gran audiencia quiere. Pero tenemos una audiencia que es muy engaging, que está muy con nosotros. Entonces, nos ocupamos mucho de hacer lo que ellos quieren. O sea, que no piensan extenderse a otras temáticas más adelante. Normalmente no. Normalmente no lo haríamos. Hay un límite. Porque lo que no nos gusta a nosotros, no lo hacemos. Como que le sacaría el color al programa, que es justamente amigos hablando de lo que les gusta. Está bien, está bien clara la identidad. Es eso mismo. De hecho, hace un año o dos, vino una persona que era muy de eSports. Y nos encanta tenerlo, para que nos cuente su perspectiva, como estamos haciendo nosotros acá con ustedes ahora. Pero más allá de eso, no. ¿Vino qué? ¿Al programa, decís vos? Vino a nuestro programa, claro. Hablar de eSports, como invitado. Como una temática aparte y después sigue el ritmo común. Sí, Fede, querés contar algo. Yo, porque mencionaron la herramienta del podcast. ¿Por qué eligieron el podcast? ¿Qué ventajas le ven? Elegimos el podcast porque creo que puede llegar a mucha gente. Y al ser algo tan extenso en el tiempo, o sea, dura dos horas, una hora, tres de vez en cuando. Puede ser que la persona lo escuche cuando va a correr, cuando viaja. Si quieren escucharlo en vivo, por Twitch, como decíamos antes, también puede hacerlo. Creo que es una herramienta que tiene mucho alcance y mucha facilidad de acceso. ¿Con qué regularidad suben contenido? Hacemos streamings en vivo, en lo que sería el programa principal, el podcast principal. Se hace todos los miércoles. Después hay eventos especiales, como fue la de tres este fin de semana, que la cubrimos todos los días. Hicimos todos los días, que fueron cuatro días, creo. Hicimos cuatro días seguidos de contenido. Pero lo que sería el programa principal, el podcast principal, se hace todos los miércoles. Y después subimos noticias todos los días, hacemos las reviews cuando van cayendo, pero tenemos actividad. Y mientras tanto, ¿trabajan? Sí, todos. Bien. ¿Y en el trabajo escamoteás, tipo desertó, y vas haciendo cosas del programa, o no? Mirá, la realidad es que no hay trabajo. Mi pregunta es si te consume mucho ti, porque el programa está muy bien armado y hay una gran producción ahí atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces para convivir con el día a día? Mirá, por un lado, aparte de que tenemos pluralidad de edades, tenemos pluralidad de oficios. Entonces, justo entre todos nos arreglamos para hacer todo lo que nos hace falta. Tenemos que programar la web, tenemos una persona en el equipo que es programadora. Bien. Ahora, Marta está estudiando muchísimo. Eso suma mucho. Muchísimo. El chico que es sonidista, hace el sonido del programa. Yo, administración de empresas, que es como la carrera genérica, pero me permite, si querés, evaluar un poco de todo. La carrera genérica. Y lo es. Te iba recibido, ¿eh? No te lo digo de crítica. Está muy bien, está muy bien. Las fichas van cayendo donde tienen que caer, así por decir. Cada uno hace su trabajo especializado, aunque no somos una empresa. Todos tenemos alguna que otra especialidad. Y así es como podemos llevar a cabo el programa. Y ese programa, ¿qué tiene de distinto, de especial para ustedes o para recomendárselo a la gente que está escuchando? ¿Por qué tiene que escuchar o interactuar en Checkpoint? Para mí, como decía Marco antes, es un lugar donde es una mesa que se sienta un amigo más en la punta y comenta con nosotros. Esa es la identidad. Recién hablábamos que la idea no es hacer un programa informativo de juegos que vengan a saber todo, que si bien cumple ese objetivo. No, pero ustedes lo hacen porque... Cumple el objetivo, pero la idea es que vengan a divertirse con nosotros, a compartir un reto divertido. Después lo que pase en el medio va a ser informativo, va a ser videojuegos, pero no es la esencia. Avanza mucho la tecnología, ¿no? Sí. Y cada vez tenemos mejores juegos, ¿o no? Bueno, a mí ya la Xbox que tengo en casa quedó para que el nene mire Netflix, ¿no? Y mira dibujitos, pero la verdad que me impresiona las convenciones, hace poco salió la nueva Xbox. La calidad y la nitidez de los gráficos, ¿no? ¿Cómo te atrapa? La pregunta es, les pregunto a ustedes que son gamers, ¿no? Que juegan, ¿sí? ¿No sentís que esto te atrapa cada vez más y terminás interactuando solo con la máquina? Porque ya está mucho ese prejuicio de que no, el que está con la computadora no tiene vida social. ¿Cómo podemos retrucar eso? Para mí es tan común como cualquier otra actividad que pueda hacer la gente. De hecho, ese prejuicio estuvo siempre, cada vez está menos si querés, pero... Claro, es una forma más de entretenimiento. Puedes ser cineasta, te pueden gustar los jueguitos, te pueden gustar los dos. No es que no existe, la realidad es que hay personas que son así, pero como cualquier cosa puede ser una adicción. Todo puede ser una adicción. Y bueno, ¿y cómo lo manejamos eso? ¿Cuál es el consejo? Habría que preguntarle a un psicólogo. No, pero vos como gamer... Yo todavía no puedo manejarlo. Bueno, ahí está, ¿ves? A veces parece que no, pero te atrapa tanto la pantalla, la aventura gráfica, vas haciendo tu propio personaje y se te pasa el tiempo. Sí, mira, personalmente y 100% personal siempre intenté mantener un equilibrio. Entonces yo voy a correr tres veces por semana, por ejemplo. Y jamás, aunque tenga un juego ahí y estoy por pasar, dejo la actividad física. Bien. Nada, trabajo antes, no sé, hago cualquier cosa extra y siempre la hago. O sea, nunca me quedé, nunca realizé una salida por jugar. ¿Verdad? Como que siempre tuve esas bases y bien acumulado por el tiempo. Bueno, eso está muy bien. Porque, a ver, hoy yo soy padre, quizás en la edad... ¿Cuántos años tenés vos? 19. Bueno, quizás en la edad de él estaba muy metido también con la computadora. Yo soy de la etapa de las aventuras gráficas por la computadora. Tenía que meter disco 2, disco 3, disco 4, sí. Pero me quedaba mucho tiempo y hasta he colgado cuestiones del colegio y a un momento dije, no, pará, listo, basta. Y hoy soy papá y lo veo desde otro lugar. Entonces, me gusta este testimonio que ustedes dan. Porque, también, hoy antes yo jugaba solo y no interactuaba. Hoy el chico está a veces hablando o jugando con alguien en línea y no sabés quién es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el grooming y con el tema de los abusos. Por eso es que le quería preguntar cómo manejarse también y qué herramientas tener en cuenta para, mirá, cuidado con esto. Claro. Camarco juega bastante más online que yo. Sí, y para el cuidado online no conozco alguna herramienta en específico. Sé que si compras una PlayStation, podés tener una PlayStation o una Xbox. Y en PC también podés tener algunas regulaciones como padre. Podés poner algunas regulaciones en pie a través de algunas aplicaciones. No podría decirte nombres en específico porque no soy padre y no tengo hijo. Pero, ¿qué consejo me das a mí? A ver, mi nene tiene 3 años, ¿no? Pero, ¿qué consejo me das a mí el día de mañana cuando todavía juegue? Fede, mirá, tené en cuenta esto, esto y esto, por ejemplo. Y la comunidad online no es la mejor, así por decir. No es tóxico, es el término que se usa a veces. Como te digo, probablemente el mejor paso es regular el contenido. Primero que todo la educación, primero que todo antes de regular. Después la regulación de contenido viene muy bien porque hay cosas que sí, el nene no va a poder acceder. No solo otra gente, sino que el juego en sí. A veces el juego en sí tiene cosas que no están buenas para niños. Pero hay, hay aplicaciones, yo sé que hay. Eso es lo que haría yo primero que todo como padre. Educación y regulación. Bien. Además hay algo que mucha gente no conoce y siempre que pasa, perdón por el ejemplo, pero hay un tiroteo afuera y la gente dice que es culpa de un juego y empiezan a ver por qué el juego está mal y demás. Todos los juegos tienen una calificación, que son regulaciones internacionales, que la caja te dice que esto es para mayores de 17, de 13, de 7. Y está bien, yo creo que es exagerada. O sea, yo sí le diría jugar a mi hijo de 10 años un juego un poco más violento porque me parece que no es para tanto. Pero si vos vas a un local de compras afuera y sos un nene y tenés cara de nene, no te dejan comprar un juego sino que te dejan de tu padre. Eso es verdad, pero ponenle, cuando vas, no sé, de vacaciones a la playa y están los famosos fichines, a ver, la violencia está en todos los juegos, hasta en el Pac-Man que se come y lo atacan, pero vos en un fichín, el pibe va, compra un juego y se mete en un juego de tiros, por ejemplo, o en Resident Evil, o en un Jurassic Park, ¿por qué no? Que está buenísimo, porque se te mueve el chip y el tiroteo, entonces está presente. Dinosorios sangrientos después. Tal cual, tal cual. Está presente eso, pero bueno, me quedo con lo que dice Marco, la educación, eso es clave. Sí, Peter, quería decir algo. Sí, quería preguntarles con cuánta, cuál es el promedio más o menos de audiencia que tienen sus transmisiones y si tienen alguna forma de saber de dónde es esa audiencia. Sí, de hecho, estuvimos haciendo un trabajo bastante intensivo con eso en los últimos dos o tres meses. Estamos teniendo en números, bueno, que pasan 200, 300 personas en los vivos de los miércoles. Bien, eso es muy bueno. Después de los grabados en Twitch, tenemos otros 500 que se suman al grabado, después tenemos aproximadamente 1.000 por capítulo en la retransmisión de YouTube después. En Spotify estamos rondando 3.000, 4.000 visitas por programa, tal vez más, si vamos para atrás. Estamos muy divididos en distintas redes para que todo el mundo se escuche donde prefieren, como decíamos antes. Entonces, el número se nos dispara un poco. ¿La estrategia cuál es? Todas las redes que apunten a, ¿no? O cada red tiene su contenido distinto. Es el mismo replicado. Bien. La idea es que cada uno lo acceda donde le quede más cómodo. Para el vivo, la idea es que vayan a Twitch, para el grabado en video, que vayan a YouTube y para escucharlo en el colectivo, en Spotify. Bien, bien, muy bien. A ver, bueno, hay que preguntar algo sobre videojuegos, ¿o no? ¿Tenemos que preguntar? Sí, sí. Sí, bueno, ¿puedo preguntar? Sí. Yo quizás tenga un par de años más. Entonces, quizás, a ver. Después los chicos van a hacer, vamos a hacer un videíto para Instagram con Chroma, porque maneja muy bien el Chroma. También ustedes los hemos visto en la presentación, ¿sí? Es muy divertida. Manejamos muy bien, sería extenderse un poco. No, no, lo maneja muy bien. Hay uno de grupo que lo maneja bien, nosotros estamos aquí. Lo maneja muy bien, pero, a ver, la pregunta, ¿no? Quizás, no sé, se explica entre ustedes dos. Ustedes conocen la magia de la radio, ¿no? Y el show. ¿Xbox o Play? Tengo que tener una aclaración. Y últimamente es Xbox. Después de la conferencia de tres, Xbox, acá en Argentina, tiene precios localizados. Hace poco que Xbox tiene precios localizados, lo que quiere decir que están en pesos, están más baratos, aparte, normalmente, no siempre. Entonces, si fuera entre Xbox o Play, en este momento yo iría a Xbox. Aunque tengo una Play, porque en ese momento no era así. ¿Qué Play tenés? La 4. La 4. Facundo, ¿qué opinás? Voy a tirar el comentario que tengo que hacer por ley. Yo trabajo en Microsoft, aparte de todo esto. Ah, bien, mirá, tengo Windows Phone, ¿sabés qué? No puedo entrar a ninguna de las aplicaciones. Es una bosta. Eso murió hace mucho. Eso es una bosta. No te lo van a negar a mí. Bueno, entre trabajar tenemos Windows Phone y lo salen a todos. Sí, sí. Pero tengo que aclarar por contrato por temas de esto. Si digo Xbox, que no está influenciando nada, entonces lo tocamos, lo aclaro. Me da vergüenza. En el programa tenemos un sonido específicamente para anunciar esto, porque, nada, pero es como una cosa graciosa. Bien. ¿O no? Y, a ver, es verdad que se marco hoy como servicio está haciendo un buen trabajo Xbox ofreciendo cosas como Game Pass, que es una suscripción a lo Netflix, que te bajás un catálogo de juegos enorme. Como exclusivos, o sea, juegos que son específicos de una consola, PlayStation tiene un mejor catálogo. Ah, ¿tiene un mejor catálogo? Sí, PlayStation tiende a sacar juegos que son exclusivos para la consola de mucha más calidad. Sí, eso es verdad. Bien, otra pregunta. Sí, a ver, Valentina, dale. Yo, no, esto no es de juegos porque yo soy muy... Bien, bien. Yo quiero saber a qué aspiran, o sea, con todo esto. ¿Tienen audiencia? ¿Les va muy bien? ¿Qué quieren para el futuro? ¿Qué quieren crecer? La realidad es que hace un ratito que estamos metiéndole el foco de seguir creciendo y crecemos con la escena podcastera argentina, esa es la realidad. No es una audiencia tan grande, de hecho, con los números que te dijimos que para mí no me parecen tan locos, para lo que es la escena podcastera, sí, son muy grandes. De hecho, estamos top 3 en Spotify, que es una locura, y la una vez que son números estrepitantes. Así que la idea para mí es seguir haciendo contenido que a la audiencia le guste porque algo estamos haciendo bien porque siguen volviendo y crecer, seguir creciendo y seguir encontrando más audiencia. Sí, yo coincido totalmente, para mí el objetivo es ser el medio de Argentina y Latinoamérica y así expandirnos y quiero que seamos referentes. Bien, ahí, tenés que conducir el próximo Mundial D, ¿o no? ¿Hay que aspirar a eso, o no? El Mundial D es la E3, que es este evento que pasó el fin de semana y la idea es, el año pasado fuimos físicamente que es en Los Ángeles, el año que viene la idea es volver, ojalá, y sí, después la idea es que nos inviten. Ojalá. Peter, sí, dale. Sí, a mí me agarró la duda de que ustedes, como ustedes dicen que es una charla espontánea entre amigos y, bueno, obviamente hay cosas que a las audiencias les gustan más que otras. ¿Existe el riesgo? ustedes ven que se les pueden llegar a pasar cosas que como que fuercen algunas cosas que pasen porque saben que, bueno, cuando pasa esto en determinado momento o estas cosas específicas a las audiencias les gustan. Lo evitamos lo más posible, como decía Marco antes, con el tema de hablar de un tema como puede ser esports y lo evitamos. O sea, sabemos que hay cosas que pasan que son un poco más graciosas que otras, pero no intentamos esforzar nada. O sea, esto de hacer un personaje y ir con eso en Checkpoint no existe. Es más, lo que hacemos y sabemos que si fluye va a ser divertido. Es que sería casi nuestra fórmula del éxito, entonces creo que enviarnos de ahí sería dañino, casi diría. Entonces preferimos quedarnos como estamos porque si no nos divertimos y si no nos divertimos no lo hacemos esto. De hecho, hace un año más o menos intentamos de expandirnos un poquito para lo que es series y cine y demás y no estaba mal pero no funcionó tanto y podemos hablar y tal vez lo llevamos como una ocasión especial pero como parte del programa semanal o como parte del contenido que subimos en nuestro portal no fue una buena idea. ¿Por qué? ¿No pegó? ¿O porque no les gustó a ustedes? Un poco de las dos. Bien. La verdad que es un poco de las dos. ¿Y dentro de los programas tienen así como secciones especiales así de tipos de videojuegos? Así empezó un poco la idea originalmente con secciones originales nuestras. Entonces, por ejemplo, agarramos un juego que no salió y vimos solamente un video de estos de trailers y vamos a hacer la review de un juego que no salió. Entonces empezamos a especular qué puede pasar, le ponemos puntajes y después cuando sale el juego vemos cómo fue y cómo decíamos que iba a ir. Claro, rey prejuicios. Muy bien. ¿Cuál es la sección del programa? Y hoy en día la review de juicios es una de las más exitosas. Estamos creando una sección nueva que es de errores. Entonces cualquier error que haya habido en la industria o cualquier fracaso lo demostramos. ¿Fracaso? A ver, ¿vos te recibís a un bug o un error? Cualquier cosa. Bien. Por ejemplo, una consola que se vendió en los noventas, creo, que fue un fracaso total. ¿Cuál? De ese tipo. Game.com. Por eso. ¿Cuál fue tu primer consola? Mi primer consola yo tenía una tenía una Sega pero era como de la... Estaba ahí. Mi primer consola a los cuatro años fue una Playstation 1. Playstation 1, mirá. Tenía un local de un videoclub a tres cuadras de mi casa y jugaba un juego de Dragon Ball ahí y la quería, la quería, la quería para el día de los niños me la regalaron y me acuerdo perfecto porque me levanté estaba la Play ahí puesta con un juego de Hércules y mis papás me han puesto una bicicleta que era mi bicicleta con una sábana como que había dos regalos. Entonces me sacan la sábana que era la misma bicicleta que antes era un chiste que el regalo era la Play. Bien. ¿El tuyo, Marco? La Play 2. ¿La Play 2? Sí, no tengo una historia interesante de mini. No, no, muy interesante. Fui la compré. Yo tuve... ¿Sabés cuál fue mi primera consola? Capaz que ni la conoces o capaz que podés hacer una sección como... Tali, Sega... No, ma... Cole ECO Vision. ¿La GameCube? ¿La GameCube? Lo tengo todavía en mi casa. Sí, algún video la tengo pero... La tengo. ¿Cómo es? Era mucho mejor que la Tali porque tenía gráficos no tan cuadrados. ¿Sí? Pero los cartuchos eran difíciles de conseguir a la Xbox, ¿no? Vale, viví mucho en computadora, ¿sí? Yo vivo en computadora. Sí, ¿preferís computadora o consola? Computadora toda la vida. Bien. Yo soy conocido en el programa como él que juega a la computadora. El término que se usa famosamente es PC Master Race. PC Master, sí. ¿Por qué? Porque los juegos se ven más lindos. En resumen, ponele. Los juegos se ven mucho más lindos, corren mejor, puedo hacer otras cosas. Si yo tengo una computadora potente que tiende a ser más cara que una consola, puedo hacer otras cosas. Puedo editar videos, puedo editar fotos, puedo crear contenido. Hay otras cosas que te permite tener una PC muy buena a lo que te permite tener una consola muy buena que es jugar jueguitos y punto. Facundo, ¿opinó lo mismo? No, para nada. Yo prefiero consolas. Para mí la facilidad de aprender y jugar de una es otra. Siempre fue así y también lo relaciono mucho con que la Play tuve los cuatro años y la Compu tuve las once. Siempre me crié con la Play y fue la Play, la Play, la Play. Ahora quiero pasar un poco a Xbox y me está costando porque tengo la Play en la sangre. Es distinto. Yo pasé de Play a Xbox y me costó. Me costó, ¿eh? Déjame pasar de Coca a Pepsi. Ponere, ponere. Pero me quedo con lo que dijo Marco, aguante la Xbox. Está muy bueno. La Xbox se te rompe el... ¿El qué? La Kinetics y vos. Claro, y ya está. No, pero ella es la Kinetics. No, el... Mi nene juega a la Kinetics. No, el cosito ese. ¿El qué? ¿El cosito? ¿Qué cosito? ¿El cosito? Hubo en la Xbox 360 hubo un caso que era el famoso Red Ring of Ted que la Xbox te ponían un circulito rojo y te morías. Eso. Y listo. Y fue famoso ese caso porque mató un montón de consolas todo el mundo y... No, y clave también el tema de las actualizaciones. Cuando está actualizando no la desconectes. No. Porque hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente... Ah, alguno... Ah, está esto, ya se quedó dormido, desconectás y pum. Murió. Nunca toques la consola. Y pregunta desde la ignorancia. ¿Qué pasa si se te está actualizando y en vez de que vos la desconectes se te corta la luz y se te conecta? Reclámate de honor. Prende una velita, primero que nada. Reclámate, por eso. Hay que temblar cuando se sacó eso. A mí me ha pasado... Se te puede romper la consola, no fue mi caso. De vez en cuando la prendes y te dice que hay un error que se va a restaurar, se restaura y está todo bien. Hoy en día, por suerte, las consolas han puesto sistemas para prevenir este tipo de errores. Entonces, no es tan común. Pero bueno, si te pasa en este país, al menos, si no tenés garantía, no sé. Fuerte. Bueno, chicos. Ah, Juaco. Juaco quiere preguntar algo. Dale, Juaco. A ver. Dos preguntas. La primera. NVIDIA o AMD? Y la segunda pregunta es, en un juego de shooter, tipo primera persona, para mí es mejor PC. Pero no sé, ¿qué piensan? Te pico, Anto y Facundo. A ver, es un porcento para él. Facundo, no tiene ni idea. NVIDIA, yo tengo las dos. Tengo NVIDIA, tengo una placa NVIDIA y tengo un procesador AMD en la computadora. Son las que serían las dos marcas rivales dentro de placas porque NVIDIA no hace procesadores. Son placas de video. Claro, placas de video. Donde el juego corre mejor. Vieron cuando acá se corta el Premiere que no carga los videos porque la placa no es la ideal. Esta es una placa de primera. Bien, dale. Y shooter, normalmente yo iría con... Es que en realidad es justamente los puntos positivos de la consola es que la consola es cómoda. Vos prendés, metés el disco y funciona. No hay otra. La PC, por ahí te tenés que meter en un programa que otro, tenés que empezar a mover partes por dentro. Hace poco a mí se me quemó la placa y me dejó de funcionar y me tuve que comprar otra. Así es la cosa. Duro. Pero sí, para FPS, para shooter yo iría siempre con PC porque podés tener 60 frames. Que si me pongo a explicar qué es, estamos hasta mañana. Facundo. No, la de NVIDIA es de abogazo a Marco lo que dijo él para mí también vale. Bien. Y con respecto al NVIDIA. Es que eso es lo bueno de tener con Sela que no tenés idea y no me preocupo. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo llegaron al programa? Al programa yo era muy amigo de la hermana de uno de los chicos. No, ahí no sé. Ahí quedó. Ahí quedó. Bien. Yo mandé un mail. Marco no mandó piñón, no tiró el piñón. Entiende, no está bien. Vos mandás tu mail. Era tu oyente del programa. Hace un año, era oyente hace más que un año pero el año pasado mandé un mail diciendo chicos si quieren me puedo escribir reseñas porque me estoy metiendo un poco en lo que es la carrera del periodismo. Yo estudio locución. Bien, ¿dónde? En Eter. Bien, en Eter. Y dije, bueno, podemos probar y me dieron el FIFA primero, después me dieron el PES primero, después me dieron el FIFA. El PES, pero ¿por qué le dices? Porque nadie, o sea, nadie quería, fue mucha casualidad, nadie lo quería jugar. Claro, eso no sabe nada de nadie de fútbol. Yo sé lo básico. Yo soy de River y listo, se terminó. Y me tiraron el PES y después me tiraron el FIFA, viste que salen los dos juntos. Hice las dos, les gustó lo que hice y me fui metiendo cada vez más en el programa. Agregale a la pregunta de FIFA PES ahora para... Bien, está bien. Y consulta, cuando vos escuchabas el programa lo mirabas, decían, no, no tenía lo que dicen, tengo que estar ahí. No, 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 no. Sabes mucho lo que hacen y lo que me gusta justamente encontrar otros programas es que es súper casual, son graciosos más que serios. Y eso a mí me gusta y a la audiencia claramente también. Genial, muy bien. Facundo, Marco, ¿dónde la gente puede escucharlos, verlos o participar? Tenemos todos los links a todo en www.checkpointvg.com Eso es Checkpoint V, que es de videogames, pero por las dudas aclara. Facebook, Twitter, Instagram es barra podcheckpoint y salimos todos los minutos a las 22 en vivo por Twitch, que es twitch.tv barra Checkpoint V, Y ahora estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, ¿no, Juanjo? Sí. Me habla el señor Santiago Zapilón desde tierras europeas y me pide que defienda de forma esfervorosa la PlayStation frente a la Xbox. Sobre todo frente a la Xbox. Decirle que traiga el fajor, es decir, de allá. Un saludo a Zapilón que nos está, desde el viejo continente nos está escuchando. Creo que de Marlín estaba, no sé. Por ahí, no sé, un saludo. Bueno, muchas gracias por haber venido, por haber compartido en esta sección que se llama Nuevos Medios, que tratamos de contar nuevos medios que aparecen, que nos resultan interesantes, atractivos. Creo que está muy bien apuntado, que tiene una audiencia bien definida, que encontraron el foco, así que denle para adelante y bueno, cualquier cosa que necesiten estamos a disposición, pero están más que bien encaminados, muchachos. Muchísimas gracias. Y ahora los vamos a invitar después a que vayan a la parte de televisión para hacer un pequeño videito croma para las redes. Ustedes ya saben de esto, ¿sí? Hay un Mortal Kombat también en la presentación, un Tetris, alguien que entra en un Tetris, así que vamos a hacer algo similar con algunas preguntas que estuvieron pensando los chicos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá. Gracias a ustedes por haber venido. Hablamos con Facundo Maciel, con Marco Ufandi, los chicos de Checkpoint. ¿Tema o tanda, señor Berna? ¿Qué hacemos? ¿Tema? Un poquito de música y quedate que hay mucho más browser.